¡Suscríbete! No he llegado todavía Un quedo hermoso Qué bonito Tetris Está arriba, está Tetris Eso es por si llueve Y ojalá que llegue Gonzalo antes Lo voy a llamar A preguntarle a dónde viene Y a Andrés también Voy Está rápido Está súper apretado ahora Esos bumps de ahí quedaron como roca ¿Lucho? Sí, mejor ¿Cómo estuvo el viaje? Bien, bien Pongámosla aquí al centro Oh, qué grande Andrés Todo lo que sea regalo hay que sacarlo de acá Oh, qué bonita No queda nada mal Chiquillos Un momentito, por favor No sé ni qué voy a decir Como les conté la vez pasada Tratamos de mover recursos Con personas que nos quisieran ayudar Para ayudarlo a ustedes Las personas que nos enviaron estos regalos Mandaron algunos mensajes Y se los voy a leer ahora Ligimoli Les mandó estas cajitas con Tienen gorros, tienen stickers Tienen lápices Y hay una cajita Para el Iván Para que pueda mantener las bicicletas O sea, para el Iván Para el Ismael Y Ligimoli les dice Querido amigo Les enviamos estos regalitos Con mucho cariño Para poder acompañarle En los grandes momentos Que tendrán sobre sus nuevas bicicletas En esta tremenda pista También un set de productos Para que puedan mantener sus nuevas joyitas Tiki Taka Un abrazo Y a disfrutar esta tremenda pista Y sus nuevos juguetitos Equipo Ligimoli Eso fue lo que les mandaron ellos Matías de Cross Mountain Mandó un casco Mandó algunas poleras Y nos dice Sus amigos de Cross Mountain Les mandan un gran saludo En conjunto con algunos regalos Para que puedan disfrutar pedaleando No dejen de lado La motivación y las ganas Ya que es el único combustible Que les permitirá Que les permitirá lograr cumplir Todos sus sueños Sigan disfrutando de esta pasión Que nos encanta a todos La pasión del equilibrio Eso les manda Matías de Cross Mountain Sebastián Castillo Nos envió unos gorros Que están por ahí Dando vueltas en dos cajitas Así que ahí los vamos a revisar Y Rodrigo Sandoval Quería que le mande un saludo A la Javi y a la Cata Nos dice que Sigan adelante Pese a las circunstancias De la vida que les tocó Que todo siempre mejora Y que sean muy felices Renato Renato se puso con Tres bicicletas Que están por aquí dando vueltas Y nos dice Le envío estas bicicletas Con mucho cariño Para que las compartan Las disfruten Igual como yo las disfruté Espero que lo pasen bien Andando en bicicleta Y ojalá algún día Poder ir a su pump track Para compartir con ustedes Un abrazo Paolo Cabro Chico MTB Y aquí nos toca Cristian Morales Hola chicos Espero que lo estén pasando increíble Y disfrutando al máximo De esta gran oportunidad Que se les presentó Y espero alegrarlo Aunque sea un poquito Disfruten al máximo El pump track Cuídenlo Cuídenlo Y sean los mejores Porque solo depende de ustedes Disfruten Atentamente Cristian Morales Don Imael A abrir cajitas A probar las bicis Y a tratar de Echar a funcionar esto Esto es para lavar la bicicleta Esto también es para la cadena Entonces esto es como Más tensiones Vamos a dejar por aquí Estos son regalos para todos Chiquillos Cascos Para que se pongan El que te quede bien ¿Este te debe quedar bueno o no? No se ¿Te queda bien? Para usarlo si Te queda perfecto ¿Usted es germán de Youtube? Si Le presta la llave para bajar el asiento ¿Esta o no? Si Acá está Ahora está lleno de bicis El pump track Que la raja de ahí Venía Andrés Filete Ahí el pump track Mira mi BMX Se quedó acá para siempre La rojita se ve Van apareciendo Van apareciendo Aparecen en el piso Todas las campanitas Las luces Los reflectantes Había una campanita por ahí dando vueltas Oye ¿me puedo sacar una foto contigo? Pero por supuesto Ven para acá Buena compadre Voy a hacer las tres rectas Adelante pues Eso Cargan las bajas ¡Bueno! No ven No ven ¡Bueno! 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 Por la televisión Por la televisión ¿Vas a venir acá? ¿Cómo salió? Bien Estuvimos la semana pasada Trabajando Puro trabajo Después anduve un poco en bici Pero claro Quedamos con la sensación de La falta es más bicis Para que ando en todos los chicos ¡Buena! Ando este de nuevo Que te salió muy bien Que te salió muy bien ¡Bueno! ¡Gonzalo! Pero encontramos esta carta en la caja Sebastián De la carta que le acabo de leer Regalo a Likimoli Así que ahí están tú Cositas Y tratemos de ir haciendo una filita Bacán Motivados ¡Bacán! ¡Bueno! ¡Bacán! ¡Bueno! iban a los chiquis con las bicis, iban bacán entregásela tu jaja, viene corriendo bravo jockey o a un jockey? a que? a la nube toma compadre yo quiero una monera! estas son de gross mountain y esta xxl que es el mas grande? vas a tener que hacer un cachipón para que sea justo a la primera sin revanchar ganado queres un jockey ahora? quiero una flera que es un jockey nomas bacán compadre estos stickers los voy a dejar aqui, que son mas chiquititos uno 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 uno, deja uno uy quien cree de esto? tu sueño cholla, realidad yo lo quiero mandar mas rápido muchas gracias ahora voy a andar cholla esto debe valer denle nomas chiquillo si le quieren pegar a las bicis o cualquier cosa? si huyo, dale nomas vamos a pegar un sticker aca para el recuerdo vamos a volar con mis dos dioses tranquilo no alcanzo a ponerlo antes de que lo saquen para el casquito, para la bicicleta, para el auto para la pieza para la pieza para el celular lo he visto tambien para la barra para la barra si saquen una foto el proceso hay bien taquillero hay bien taquillero en el borde? si a donde usted lo quiera avísalo en fotos como 50 fotos de una que tal? muchas gracias motivado bacan gracias a ti muchas gracias compadre cerro la virgen cerro la virgen downhill eso bacan buena chiquillo le puedo hacer una cosa es que usted es una muy buena persona porque ayuda a la gente que más lo necesita pero la verdad es como tratando de enfocar el canal para ese lado es lo mas gratificante felicitos bacan compadre jaja hemos atiado sin llorar si si gracias por con todo compadre de nada pues un gusto que estén super bien que rico que hayan venido esos devórense a los nuevos chiquillos porque sino se van a perder Ohohohohohohohoho ¿Qué pasó, güey? Imagínate, esta es tu caja de mantenciones. Hay una bolera que le hace juego a la... ¿A la FUS? ¿A la FUS? Pasó el FUS. Te tengo que hacer una opción. ¿Qué maestra, Andrés? Para unas maderas que te hice para la bodega. Oh, van a quedar filetes. Lo que vas a hacer es estar en partes. El único que tenés que juntar los viernes. Un sticker estuvo a punto de pegarlo en el cartón de la repisa. De la caja NS. Pero esto va a quedar perfecto. Gonzalo, un gusto. No, estuvo acá gracias a ti. Bacán que... El primer contacto que hicimos así... ¡Bah! Mira. Bacán. Valentín, un gusto haberte conocido, compadre. Igualmente. Que estés muy bien. Igualmente. Ahí, nos vemos. ¡Bueno, tu peli! Cuídese. No, aquí. Yo te necesito que Alex nos cuente qué es lo que acaba de pasar. Lucura extrema. Niños felices. Podemos entregar las bicicletas que pudimos conseguir. Los regalos que pudimos recolectar. Y acabamos de salir del hogar de Menores Pablo VI en San Felipe. Y ahora nos vamos a Yay Yay. ¡Uh! Porque... Algunas personas que vieron mi Instagram saben que mi carro explotó. El de la Minex cada hora. Volviendo del pantrack del hogar de Menores la semana pasada. Y Edgardo... Grande Edgardo. Grande Edgardo. Con quien hicimos el pantrack de Yay Yay. Los precios ayudan. Y... Está Edgardo allá. Los vamos a ir a ver porque nos están ayudando con la barra de tiro que se cortó. ¿Cómo les fue? ¡Señor! ¿Cómo la va a ver Ricardo? Impecable. Oh, como está afuera. Quería grabar esa parte. Quería que lo repita. Solamente para dejarme en el western Youtube. ¿La bala era qué? ¿Tiesa? ¿Qué? Supongo que era así. Bien. Podríamos decir que antes era Tiesa. Ya, córtala. ¡Chau! Ahí está Brigio afuera. ¿Están listos? ¡Chau! 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 ¿Qué pasa, Ricardo? Me quedó un filete ahí. ¿En qué está ahí? Nos vemos en el cerdo. ¡Chau! ¡Chau! Sacamos la barra de tiro. Que era una basura. ¡Chau! 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 Estamos en el cabello con la barra de tiro un rato y ahora nos vamos para la casa. Ya estamos cansados. No sé para dónde estoy manejándonos. Estamos... ¡Un wait! Si te gustó el video... ¡Dale un like! ¡Dale un like! Compártelo chiquillos Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo Nos vemos el cerro